Médicos de la Caja de Seguro Social son reconocidos por su compromiso y dedicación con los pacientes. Estos médicos reflejan, a mi juicio, los valores y principios que debemos tener todos los médicos. Médicos que tienen compasión por lo que están sufriendo y que siempre ponen a ese paciente en el primer lugar. Los médicos desempeñan su profesión con entusiasmo y desempeño día a día. En la Ciudad de la Salud, a pesar de que tiene seis meses de haberse inaugurado, se ha hecho un número importante de cirugías, se han atendido un número importante de pacientes. Mi equipo, que somos cuatro oftalmólogos, estamos trabajando todos los días por la provincia de Colón en cuanto a la mora quirúrgica, en tratar de mantenerla en cero. Para nosotros es un honor y también una responsabilidad grande que tenemos con nuestros pacientes asegurados y no asegurados en los casos que sean necesarios. Y para eso nos entrenamos y esa es nuestra vocación que es lo que hay que tener. Yo hago esta labor con la misma vocación que yo quisiera que me trataran a mí. Si fuese el caso mío, hay muchos buenos médicos en la Caja de Seguro Social, hay muchos buenos médicos en el país. Caja de Seguro Social 2023, año de resultados.